Dejamos de lado el tema de salud para conocer la información generada en tribunales de justicia. En el juzgado de turno del ramo penal se resolvió que un hombre de nacionalidad siria sea investigado y quede en prisión preventiva por el delito de portación ilegal de documentos falsificados. En el juzgado de turno de lo penal se aceptó la petición del Ministerio Público que un hombre de nacionalidad siria quedara ligado a proceso y preso de forma preventiva por 60 días mientras el MP realiza la investigación correspondiente. El acusado será investigado por el delito de uso de documentos falsos. Fue capturado por la seguridad del aeropuerto internacional Aurora cuando presentó un documento ilegal en el cual se identificó como Romeo Hasij de 22. Le encontraron otra documentación con el nombre de Bernard Hasidic de 22, chef profesional y residente en Francia. El fiscal del caso se opuso a que el procesado fuera beneficiado con una medida sustitutiva pues no tiene familia en Guatemala, un domicilio donde vivir y este riesgo que escape de la justicia. Cinco hombres de nacionalidad siria han sido capturados con visas ilegales. Han manifestado que huyeron de su país por la guerra que está viviendo. Y ante estas últimas capturas de inmigrantes sirios con documentos falsos en el aeropuerto internacional La Aurora, la directora del Instituto de la Defensa Pública Penal explicó cuáles son los procesos de acompañamiento que se les realiza a los extranjeros capturados en nuestro país. Cuando la persona es detenida, entonces, por ejemplo, en los juzgados que tenemos abogados de turno, en la torre, los que están después del horario, en los que están en Gerona y en algunos departamentos que tenemos la oportunidad también de tener abogados de turno, entonces se notifica personalmente, el oficial llega y en ese momento se apersona el abogado a hablar con estas personas y se puede detectar por el idioma, por sus características físicas, incluso también lo detectamos cuando se trata de personas que pertenecen a los pueblos mayas. En ese sentido, se le trata de dar un intérprete, un traductor, ya sea abocándonos a las embajadas, a los consulados, y nosotros a través de las defensorías étnicas, de las defensorías indígenas, que son 15, tenemos 14 traductores por el momento, y varios defensores que hablan el idioma del lugar de donde provienen estas personas indicadas de un delito.